¿Qué información de último momento tiene que ver con este incidente de una persona totalmente irresponsable conduciendo un vehículo? Esto ocurrió allí en La Plata, borracho y chocó contra una casa y se quedó a dormir en el auto. No le importó nada. Diego. Exactamente, Claudio, buen día. Buen día. Chicos, ocurrió en 153 y 60 en Los Hornos, partido de La Plata. Esta mañana la familia se disponía a desayunar en su vivienda particular cuando escucharon un estruendo impresionante. No hizo falta que abran la puerta porque ya vieron el vehículo que ingresó al living comedor de la casa. Logró meterse en la casa. En parte, rebotó después hacia la vereda, pero rompió por completo la mampostería. Así fue el momento del choque en 153 y 60 esta madrugada, cerca de las 5 y 29 de la mañana, según el reloj de la Cámara de Seguridad. Van circulando dos autos. Ahí está en la parte superior derecha de la pantalla donde dice La Plata. El auto, fíjense que es como que agarra un lomo de burro, sale volando, hay chispazos contra el pavimento, pierde el control el automovilista. ¿Es el vehículo ese que viene de frente? Es el auto, no, es el negro. Ah, el negro. El que salta, ¿ves, Claudio? El que salta. Salta, hay fricción de los metales contra esa especie de lomo de burro. Ahora, el otro auto que venía se salvó de milagro. El otro venía, se quedó, vio que venían dos. Fíjate, ese auto se salva. Claro, ese va a entrar a la calle. Pasa uno, el tercero, sale volando y casi claro, casi lo invoca ese. Si se tenía un poquito antes, le pegaba de lleno. Pero el automovilista llegó a doblar. ¿Se sabe o no? Todavía no se sabe, muy alto. Muy alto, muy alto, Claudio, porque hay imágenes donde se ve a este sujeto que abre la puerta de atrás y se pone a dormir. Después la policía científica llega, la familia sigue desayunando. La policía científica llega y el hombre, el sujeto, el conductor... ¿Está ahí en el auto todavía? Ya no. Ya no. Pero después cierra la puerta para ponerse más cómodo. Porque primero se pone a dormir con los pies en el suelo, digamos. Holgando, claro. Holgando y acostado. Después la policía científica hace las pericias, se aleja y él se acomoda bien, cierra la puerta y sigue durmiendo la mona. Ahora, la policía secuestró botellas de cerveza en el asiento del acompañante. Vacías. Bien. Vacías. Así quedó... ¿Iba solo? Iba solo. ¿Le quitan el...? Le quitan la licencia. Le quitan la licencia. Claro, tiene que hacer todo un curso de rehabilitación para después otorgársela nuevamente. Irresponsabilidad absoluta. Absoluta. De milagro, no hubo heridos. La familia estaba en la parte de atrás, en la cocina. No, 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 va a tener que pagar la puerta, los daños materiales en la casa, el de su auto y de su bolsillo, ¿no? Y de su bolsillo, porque el seguro no se va a hacer cargo. Obviamente. Toda la mampostería que rompió, ahora tiene que ir un ingeniero civil a ver los daños de la casa, si hay peligro de derrumbe o no, si afectó alguna viga, cómo está la estructura de esa vivienda. Y va muy rápido, porque se ve que salta en esa especie de loma de burro o de formación que hay, y termina la trayectoria contra la entrada de la casa ubicada justo en la ochava de 153 y 60. Gracias, Diego. Gracias, Dirito. Hasta luego. Gracias, Dirito. Gracias, Dirito.